Hay una palabra que ahorita me acaban de recordar, un amigo muy querido, y dice esa partícula chiquitita, chiquitita, pero que estorba bastante. Dice, es dos letras, M-E-M-E. Por ejemplo, si yo digo, me corrieron a mi hijo de la escuela, o mi hijo se me va a ir a estudiar. Fíjense cómo la partícula M-E está incluyéndome a mí dentro de esa situación problemática, o triste, o desesperante, o sale un poquito del contexto de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Me corrieron a mi hijo de la escuela. Yo te pregunto, ¿te corrieron a ti? No. ¿Y entonces por qué dices M-E corrieron a ti? M-E es una partícula personal, es un pronombre personal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar de esa manera. Me lo corrieron, se me va a ir, me lo cambiaron de lugar, me lo golpearon. Cuando decimos M-E, me incluyo yo. Me incluyo y además siento, siento, porque mi cerebro me dice, concedido, me lo golpearon. Hasta puedes llegar a sentirte golpeada, o triste, o desesperada, porque no utilizamos el lenguaje correcto. Si yo quito la partícula M-E y dejo la responsabilidad de lo que hicieron a la persona a la que se lo hicieron, o la que va a emprender el camino de estudios o de trabajo, de lo que sea, en ese momento yo asumo la responsabilidad de lo mío y pienso en positivo, no en negativo. La palabra M-E automáticamente convierte la realidad en negativa. M-E lo corrieron de la escuela, ¿qué pasa? Yo sufro, siento, me desespero, me siento incapaz y no funciona. Y mi realidad se distorsiona inmediatamente porque no corresponde a lo que está pasando. Te invito a quitar la palabra M-E, esa partícula tan pequeña, junto con el hubiera y el debería, que son tan famosos y tan negativos. Gracias, soy Lucamen.